Un símbolo vivo de valentía y fuerza sin límites, este ser impresiona con su capacidad para superar los desafíos más difíciles. Aunque la vida a menudo los pone a prueba, enfrentan cada obstáculo con determinación, aunque a veces con un costo alto. Además, su presencia no pasa desapercibida para aquellos que acechan, esperando pacientemente el momento oportuno. Hola amigos, están en el canal con buen contenido, y el héroe del episodio de hoy es el ciervo rojo. Si te gustan este tipo de videos, sean bienvenidos a un capítulo más de La Ley del Más Fuerte. Famosos por su presencia majestuosa, estos grandes ungulados se encuentran en una variedad de hábitats en Europa, Asia y África. Incluso se considera que el guapití norteamericano es una de sus subespecies. Los machos adultos, con un peso que puede alcanzar los 300 kilos y una longitud de más de 2,5 metros, se alimentan de forma voraz, consumiendo hasta 10 kilos de vegetación al día, mientras se desplazan en busca de pastizales frescos, siempre alertas ante la presencia de depredadores mortales. Aunque son criaturas imponentes, tienen pocos enemigos naturales, siendo los lobos la mayor amenaza para su supervivencia. Durante el invierno, su vitalidad disminuye con la reducción de las reservas de grasa y el aumento de la nieve, que se convierte en un obstáculo desafiante. Los lobos, expertos en el arte del acecho, utilizan tácticas ingeniosas para separar a los más vulnerables del grupo. Pero los ciervos, con sus ágiles y largas patas, logran escapar hábilmente, especialmente en terrenos montañosos y cubiertos de nieve profunda, dificultando así la persecución. Frecuentemente, las imponentes astas dificultan la huida, y a pesar de la tenacidad del ciervo, los depredadores ejecutan tácticas exitosas. Siguiendo el rastro pisado por la presa, el atacante no se queda rezagado, mientras que sus cómplices rodean al ciervo desde los costados, controlando la situación y preparándose para tomar el relevo en cualquier momento. Sin embargo, el ciervo, aparentemente acorralado, tiene sus propios trucos. Con la ayuda de sus largas patas, encuentra refugio en el agua. Durante el invierno, los lobos evitan mojar sus densos pelajes, mientras que el ciervo, gracias a su especial sistema circulatorio, puede defenderse en aguas heladas durante horas. Dado el tiempo limitado de los depredadores, estos dejan a vigías, pero el joven cazador difícilmente puede detener al imponente gigante cornudo, dispuesto a defenderse. La imponente estatura y los pesados cuernos hacen huir al depredador, pero con la llegada de refuerzos, el ciervo se ve obligado a regresar al familiar resguardo del estanque, donde continúa poniendo a prueba la paciencia de sus adversarios. Al final, el colosal animal logra salir de la zona de peligro, demostrando que incluso acorralado, aún puede mantenerse con vida. El agua se convierte en un salvavidas no solo durante el invierno, y correr en tales lugares no es la especialidad de los depredadores, ya que las largas patas de los ungulados les brindan una gran movilidad, incluso en terrenos donde los lobos tienen que nadar. En cuanto a los cachorros, enfrentan una multitud de enemigos naturales, incluyendo osos pardos hambrientos. Sin embargo, desde su nacimiento, los pequeños poseen buenas habilidades para correr, aunque su capacidad para ocultarse también contribuye significativamente a su supervivencia. Hábilmente, se esconden mientras su madre distrae la atención hacia sí misma. Su camuflaje se ve reforzado por su casi imperceptible olor, un mecanismo de defensa efectivo contra depredadores con un agudo sentido del olfato. El pequeño ciervo puede permanecer inmóvil durante horas. Incluso los insectos molestos no logran provocar su movimiento. Solo cuando su madre regresa, se aventura fuera de su escondite. Las circunstancias extremas empujan al ciervo a realizar actos desesperados. En un intento de encontrar salvación, el ternero busca unirse a la manada de bisontes. Para estos imponentes gigantes, un lobo solitario no representa una amenaza significativa, pero su principal preocupación es proteger a su propia descendencia, por lo que los más fuertes guían al indefenso individuo directamente hacia un depredador que espera pacientemente el momento oportuno. El ciervo se niega a rendirse, pero la presencia de los bisontes solo intensifica la atmósfera de hostilidad, convirtiendo los infructuosos intentos de unirse a la manada en una verdadera tragedia. En el mundo salvaje, cada individuo debe velar por sí mismo, y la furia de los ungulados solo facilita la labor del lobo. Los machos adultos son portadores de uno de los tocados más impresionantes. Con una tasa de crecimiento de hasta 2 centímetros por día, sus astas representan el hueso que más rápidamente crece conocido por la ciencia. Durante la mayor parte del año, las hembras con crías en desarrollo evitan a los machos, que a su vez pueden formar grupos de machos solteros, pero a medida que se acerca el otoño, cada individuo se enfoca en sus propios intereses. El comienzo de la temporada de apareamiento se anuncia con un potente rugido, que lleva consigo una gran importancia. Incluso sin ver al ciervo, las hembras pueden tener una idea de su presencia, y aquellos que emiten los rugidos más enérgicos tienen más posibilidades de tener éxito. Sin embargo, el prolongado llamado atrae no solo a las hembras, y durante el otoño, los claros del bosque se convierten en un campo de batalla, donde los contendientes por el título de más fuerte convergen. Cada uno de ellos marca su territorio con su propio olor y marcas formidables. En momentos como este, es aconsejable mantenerse alejado de estos imponentes gigantes con cuernos, ya que, debido al exceso de hormonas, un ciervo puede atacar no solo a otros de su especie. Finalmente, los cuernos ramificados del ciervo se entrelazan, y se convierte en la tarea de cada uno empujar hacia atrás al oponente para intimidarlo y demostrar su fuerza. Aunque los machos no tienen la intención de lastimarse entre sí, el exceso de testosterona da lugar a feroces batallas, durante las cuales cualquiera puede resultar gravemente herido. Y si no se detienen a tiempo, las heridas infligidas por los cuernos incluso pueden ser mortales. Un mes y medio de incesantes batallas agota incluso a los más robustos y resistentes. Los ciervos pagan un precio increíblemente alto por la preservación genética, a veces agotando sus reservas de energía al punto de que el próximo invierno se convierte en el último para estos animales. Solo alrededor de los seis años, los ciervos pueden aspirar al liderazgo, aunque los rasgos necesarios para el rol de macho alfa comienzan a manifestarse desde los primeros años de vida. A lo largo de los siglos, el principal enemigo del ciervo rojo ha sido y sigue siendo el ser humano, a diferencia de los lobos, que seleccionan a los individuos más grandes y aptos. Además, la introducción de animales por parte de los humanos en otros continentes ha resultado perjudicial para los ecosistemas locales y ha provocado el desplazamiento de especies autóctonas. En muchos lugares, la población de ciervos ha disminuido significativamente, pero en algunas regiones, estas magníficas criaturas están experimentando un crecimiento próspero. Si les gustó el episodio, apóyenlo con un like, un comentario, suscribiéndose y aprovechando el tiempo. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!